El Espíritu Santo 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 Música Lo que no significas como piedras vivas ¡Gracias! ¿Tú que has ascendido a la derecha del Padre? ¡Gracias! 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 Dios Todopoderoso tenga misericordia en vosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Donamos el himno de la Banda a Dios. ¡Gracias! 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 para la alegría, concedenos con el ejemplo y las súplicas de San Casio, mártir y patrón de lebanés, participar en la muerte y resurrección de tu ingenio, para que, asociados con ellos, consigamos la plena alegría junto a ti, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la lectura del libro de Jesucristo, se nos da profetica la frase de que tomarás Cristo una vez resucitado. El Señor Dios enviará su Espíritu, haciendo por ello que todos los siglos abnucien la buena nueva a todos los pueblos, como hizo después San Ignacio. Hará signos y prodigios en el cielo, y todos los que le inconguen su nombre serán salvados por la misericordia. El salmista, como respuesta a la lectura, pide excesivamente el derramamiento de su Espíritu sobre toda la tierra Después, San Pablo, que consultará las capulizas en el Casi, exhorta a los romanos a crear con fe y confianza en el envío del Espíritu del Señor Que intercederá con nosotros ante Dios y nos ayudará en las debilidades Por último, en el Evangelio, el Señor nos dice que quien reciba el Espíritu verá como brotan de él ríos de agua viva La fuerza tiene la nación de su resurrección Lectura de la profecía de Joel Esto dice el Señor Derramaré mi Espíritu sobre toda carne Vuestros hijos e hijas profetizarán Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes terán prisiones Incluso sobre vuestros siervos y siervas Derramaré mi Espíritu en aquellos días Pondré señales en el cielo y en la tierra Sangre, fuego y columnas de uno El sol se convertirá en tinieblas La luna en sangre atendida del Señor que llega Grande y terrible Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará Habrá supervivientes en el monte Sion Como lo dijo el Señor Y también en Jerusalén Entre el resto el Señor los mojará Palabra de Dios La luna en sangre 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 pero que tenía una experiencia de Dios que le hacía saber mucho más de lo que necesitaba esos doce hombres el día de fe de ustedes recibieron al lado de la Virgen María el don de la fuerza el don de perder el miedo y salir a la calle a anunciar el Evangelio incluso se dice de Pedro que cuando nació salió al balcón a predicar en aquella predicación primera donde nace la primera comunidad fuerte de la ciudad de Jerusalén a unos pensaban que incluso estaba borracho mucho más lejos de la realidad mejor dicho si estaba borracho pero de Dios una borrachera que nos hace ver el mundo con cierto optimismo una borrachera que nos permite ver el mundo con ilusión una borrachera que hizo que el miedo de aquellos hombres desapareciera para siempre por eso para nosotros este día el evento que ustedes es un día feliz un día que nos ayuda a recordar a lo que estamos llamados todos los cristianos del mundo a perder el miedo a dejar que el Espíritu nos inmune y aquellos doce hombres empezaron a repartirse por todo el mundo incluso consiguieron cambiar a través de Jesús también que un verdugo como era Pablo pasase el mayor de los apóstoles aquel que sabemos que sufrió todas las vestiduras en el martirio de Esteban aquel que sería un cómplice como hoy diríamos de un asesinato Dios le da una nueva oportunidad cuando Jesús sale a su encuentro y este hombre va a predicar a la ciudad de Atenas y ahí anuncia el Evangelio no con mucho eso dice que cuando empezó a hablar de la resurrección del cuerpo muchos se fueron y se quedaron unos pocos de aquella primera predicación nace la fe de mi caso aquel hombre que después de esa primera predicación de los primeros cristianos de la ciudad de Atenas es capaz de ponerse al servicio de la iglesia y se convierte también en evangelizador evangelizar es algo que es la esencia de los cristianos dice San Pablo hay de mí si no evangelizar y los papas no recuerdan si el papa Francisco es que la evangelización es nuestra propia esencia pero una evangelización que no requiere la imposición no venimos a lavar el cerebro de nada sino que evangelizar es proponer una fe en la esperanza ni que se fue capaz de esa esperanza de dejar su patria de la iglesia e irse hasta las áreas sin saber no ver a qué ir con una misión llegar a una ciudad y convertirse en su primero misión y eso era lo que tenía empeñado en todo su camino hizo milagros se encontró con gente empezó a ser evangelizador empezó a comunicar con los demás la fe hasta que los romanos le pillan por el camino y medio le cortan la cabeza y a pesar de eso sigue con su empeño a mí ese hecho de que intentaran matar casi lo consiguieron en el primer momento a Nicarso y ese empeño de seguir adelante llegar hasta esa ciudad encomendada para ser obispo es y debería ser una forma de ser cristiano sabemos que vivimos en momentos difíciles y complicados sabemos que ser cristiano hoy en día está mal visto incluso nos encontramos con personas que se ríen de los que profesamos la fe y puede suceder dos cosas una o que nos callemos y guardemos silencio sobre el tesoro de la fe u otra que nos convirtamos en gente parecida a aquellos que nos atacan atacamos de la misma manera ambas formas son igual de malignas porque nuestro arma de evangelizar nuestro arma de acomunicar a Dios debe ser siempre la fe si yo tengo un tesoro tengo que compartirlo con los demás yo que tengo en mi parroquia muchos jóvenes y entre ellos algunos adolescentes cuando cualquiera de ellos sobre todo algunos de los chicos se enamoran por primera vez y tienen ese sabor medio tonto se entera toda la parroquia se entera viéndole la cara por las cosas que dice incluso el otro dice Aurelio me acabo de enamorar de esa chica y lo comunica sin ningún podoso pues así debemos también nosotros comunicar nuestra fe hacerlo con la normalidad de saber que hemos elegido la mejor parte que tenemos un tesoro que compartir con los demás un tesoro que no intentamos imponer a nadie que no queremos que la gente crea lo que nosotros creemos por obligación sino que descubran verdaderamente lo que es estar enamorado de Dios y ser tocado por amor de Dios comunicarse fue un enamorado de Dios y no pudo otra forma que compartir con todo el mundo ese amor de Dios y eso le hizo seguir casi caminando en un momento donde cualquiera de nosotros se hubiera quedado alrededor del camino medio muerto esperando la muerte pero él se levantó y se puso a predicar y lo sigo haciendo con amor cuidado porque el otro peligro es ser un impositivo intentar imponer a los demás lo que creemos nuestra forma de concebir nuestra forma de creer o queremos imponer nuestra forma de ver este mundo y nos convertiremos en unos intransigentes pero los cristianos por esencia no debemos y somos intransigentes porque la medida de todo lo que hacemos de todo lo que vivimos es amor el vuelo del Papa Juan XXIII uno de los grandes papas del siglo XX por David de la historia cuando hablaba del error decía que los cristianos condenamos el error pero nunca a la persona yo puedo estar en desacuerdo con las ideas de algo puedo estar en desacuerdo con la forma de vivir de una persona pero lo que tiene que recibir siempre esa persona de mí es que la ama que para mí lo importante es que es hijo de Dios y los cristianos deberíamos transmitir el sabor de Dios que San Icasio intentó hacer pero San Icasio también nuestra ciudad tiene un momento histórico preguntaba hace un rato porque como te cuentan a veces tantas historias a veces uno la venga y es el voto de la viña que renueva siempre el alcalde de la ciudad yo recordaba que era un tema de que San Icasio nos libró de la peste de esta ciudad en un momento determinado acudimos a los santos para librarnos del mal de la peste de la enfermedad pero también es una forma de ser cristiano en este mundo para muchos la fe es algo individual ya que nos quieren reducir a las iglesias o a las aquestias porque la fe es algo privado pero para mi la fe es algo público pero público no saberme porque llevo mi cruz o porque he visto en un momento determinado un sacerdote por las calles público porque estoy dispuesto siempre a echar una mano dispuesto a hacer de este mundo mejor San Icasio escuchó el ruedo de aquellos habitantes de hace unos siglos de Leganés para que le librara de la peste muchos hombres y mujeres de nuestro mundo siguen gritando para que les echemos una mano a mi uno de los textos que confirmo en el Papa Francisco más precioso de las escrituras es la narración del juicio final tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me acogiste tuve el escudo y me vististe San Icasio fue capaz de escuchar el dolor de nuestros habitantes de nuestros antepasados y ahora nosotros siguiendo el modelo de San Icasio debemos aprender también a escuchar el dolor y el sufrimiento de tantas personas que llevan a nuestras cuerdas de tantas personas que necesitan ser escuchados ser consolados ser fortalecidos aquellas personas que pierden toda esperanza aquellas personas que no tienen nada que comer sobre sus mesas y ahí tenemos que dar el gallo a los cristianos ojalá que todos los cristianos de la ciudad de Leganés fuéramos a San Icasio con ese milagro de hace siglos que igual que él liberó de la peste a nuestros antepasados nosotros liberemos de las pestes actuales a tanta gente que necesita de nuestra ayuda que no miremos hacia otro lugar sino que nos plinguemos cuando yo era joven mi parroquia de origen fue en Labrada había un momento donde los jóvenes teníamos que pedir a la comunidad por qué queríamos confirmarnos y recuerdo que se hacía en una celebración donde había una cruz y un jugo de barro y donde uno metía las manos se brincaba de barro y pedía a la comunidad ser cristiano para comprometerse con la fe y ese barro se brincaba después en la cruz y que también hoy nosotros cuando nos acerquemos y tengamos presente la reliquia de San Icasio que es un regalazo que nos han hecho también nosotros digamos quiero brincar de nuevo quiero ayudar a los elefantes hacerlo con el anuncio del Evangelio pero también dispuesto a echar una mano ojalá que los cristianos como bien nos recuerda el Papa Francisco cambiemos este mundo no miremos hacia otro lado del valor y del sufrimiento no justifiquemos a las personas que lo están pasando mal diciendo que eso son cosas de ellos allí donde un hermano que necesita de mi ayuda allí debería estar yo allí deberíamos estar los cristianos dispuestos a revolucionar este mundo a cambiar este mundo que San Icasio sea con nosotros modelo y ejemplo y que cuando nos acerquemos a venerar la reliquia haya un compromiso en mi corazón de asumir también esa revolución de amor esa revolución de hacer este mundo lo que Dios quiere que el amor sea sobre todo la ley fundamental es posible a Menge de proporción de nuestra fe con el credo de Bicea de Constantinopla que es el que se fue formulando también en esa época cristiana primitiva que es la época de Santa Casa de los primeros cristianos lo dejamos juntos creo en un solo Dios, Padre de todo lo poderoso, creado por el cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo que fue un hijo de Dios que ha sido desvaneado desde todos los siglos Dios de Dios, luz de luz y que los de la tierra de Cristo y Padre y que en general nos viajamos en la misma naturaleza del Padre porque en todo lo que es que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por orden del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y que se informe y por nuestra causa ha identificado en el tiempo que no se ha identificado y que el Padre de Dios y el Padre de Dios se ha identificado y el Jesucristo al tercer día y las escrituras y su gracia que está sentado a las brechas del Padre y de nuevo luna maturía para los padres y los símonos y su reino no tendrá fin 1. 3. 6. 7. 8. 10. 12. 11. 12. 13. Oremos todos, hermanos, a Dios que es nuestro Padre en esta fiesta de fe de costes y por indefensión de San Icasio Madruno de Belanés. A cada petición respondemos diciendo, San Icasio intercede por nosotros. San Icasio intercede por nosotros. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa Francisco, por nuestro mismo Funes, por todos los sacerdotes y consagrados, para que, sirviendo a los ojos de la Iglesia, den testimonio firme de su fe en estos tiempos. Oremos. San Icasio intercede por nosotros. Por sus majestades los reyes de España, por el gobierno de nuestro país y de Leganés, para que el don del entendimiento del Santo Espíritu lleve a quien nos dirige, en beneficio de la estabilidad, coherencia y desarrollo de la sociedad. Oremos. San Icasio intercede por nosotros. Por los más pobres, por quienes San Icasio siempre mostró interés, para que, siguiendo su ejemplo, nos desvivamos por hacer que todos los hijos de Dios tengan las mismas oportunidades. Oremos. San Icasio intercede por nosotros. San Icasio intercede por nosotros. En el día de hoy nos acompaña la imagen del Sagrado Brasán de Jesús, que en este centenario, la conservación de España y el Divino Brasán sirva para abundar en nuestro país la fe que siempre ha marcado a nuestros todos. Oremos. San Icasio intercede por nosotros. Por la paz en el mundo, para que terminen los conflictos que tendrían la felicidad y la tranquilidad humana, y así construyamos un consenso, una sociedad más justa y más nacional. Oremos. San Icasio intercede por nosotros. Por la hermandad del obispo San Icasio, obispo Martín, para que estos días se desalegren a recibir las religiones, su hermano y cercanía de sus hermanos, y saciante la fe de la que amamos a la santa. Oremos. San Icasio intercede por nosotros. San Icasio intercede por nuestro� San Icasio intercede por nosotros, santos gloria del teams de la Basearía iberiana ¡Gracias! 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. ¡Gracias! 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 Colma, señores cuelones, con la acción santificadora de tu Espíritu, para que se manifieste por medio de ellos aquel amor de la Iglesia que hace brillar en todo el mundo la verdad del despejo de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu, levantemos el corazón, nos debemos levantar ahora, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, que es justo y que es necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues para llevar a tu Dios el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos, por la encarnación de tu ingenio. El Espíritu, que desde el comienzo de la Iglesia naciente, incundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta infusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles, cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Nuevamente, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Por Jesucristo, tu hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones de este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protestas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, y con nuestro Bispo Ginés y su auxiliar José, y todos los bispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de todos tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe entrecambién conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperas, te ofrecemos, y el Espíritu te ofrece, este sacrificio de alabanza, a ti y a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. El Espíritu se cumplió con toda la Iglesia para celebrar el día de Pentecostés, en que el Espíritu sábado se manifestó a los apóstoles en lenguas de la muerte. Veneramos la gloria de todo, de a la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro precioso Señor, la de su esposa, San José, la de los santos apóstoles, San Icasio, los mártires, Pedro, Pablo, Andrés, y la de todos los santos, por sus veintos relaciones, concederos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la gobernación eterna y cuéntanos entre tus seres vivos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias a este bendito, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es un cuerpo que será entregado por vosotros. De el mismo modo, acabada la cena, como este Cali glorioso, en sus santas y venerables manos, la tobrada a este bendito, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el Cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección, del par de los muertos, y de su admirable ascensión a los cielos, y ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Irá con ojos de bondad esta ofrenda, y aceptará, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, tu mereces eléctricos. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibamos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí, de este altar, seamos formados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han referido en el podercito de la fe, y duerme en el suelo de la muerte. A él, Señor, cuantos descansan en Cristo, concedeles el lugar de tu suelo, de amor y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros pecadores y a los tuyos, le confiamos en tu infinita misericordia, le damos la asamblea de los sábados, apóstoles y martes, para el maurista, este, Señor Edouard, Armillas, Jérame, de todos los santos, que danos de su compañía, no conforme a nuestros méritos, sino conforme a tu voluntad. Por Cristo, Señor, por nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con el que ver, a ti Dios Padre lo impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los hijos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos, con fe y esperanza. Padre, Cristo, que estás en el cielo, santificada a todos y a todos los hombres, y mire a nosotros nuestro reino, a la siete voluntad de la tierra y a la gloria del cielo, a las dos hijos de nuestro Padre cada día, que retornan nuestras ofensas, como también nosotros prevenamos, a la Sistema de su mente. No nos quede ser la bendición, y líbranos de la mano. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la desculpación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, porque vives y reinas por los hijos de los hijos. Amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Amén. El Espíritu de Cristo resucitado, daos eternamente la paz. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Corrían más de 1500 tiempos de sequía y los habitantes de esta aldea, el agua, impacientes, adiós de día Recurrieron a una excesión de este santo viejo y francés Y el agua de la vida, que daba fruto, llegó pronto a la iglesia Santo Nicacio, pide por tu pueblo que hoy te honra, por él y todas sus fechas al Señor Por él que necesita de una nueva ángel conciente Devolver a sus narices, defender su vida, como tú, por Dios Santo Nicacio, cura de él todos tus males Y con el váculo en la mano y el libro, que desde pequeños todos mirábamos Por si pasaba la hoja en la esquina de mediodía o al llevar a su barrio Guiaré en tu carroza, tu palocho que empeñaría al gozo de la milla querida Y por ende a la gloria de la verdad santa y a la eterna vida Para que como tú, conozca el paso de alcanzar la corona de santidad La cual va en el martillo y lleva el día a la gracia celestial Amén 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 Estos dones que acabamos de recibir Señor Nos sirvan de provecho para que nos inflame el mismo espíritu que infundiste de modo inefable en tus apóstoles Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 de la Vigilitaria a su presidente por haber traído la IVAN bañando de Madrid a San Icasio a los presidentes de las hermandades de las hermandades que han estado presentes y la actuación del Colo de Reyesa de San Marcos de Madrid por la Plata de España que también nos han ayudado mucho y ahora pues le pedimos a San Icasio por esa agua, la de la gracia que es la más importante y también el agua material para la vacuna para Madrid y aprendedores de la Vigilitaria a la Vigilitaria la Vigilitaria a la Vigilitaria a la Vigilitaria a la Vigilitaria la Vigilitaria a 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 la Vigilitaria Amén. 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 El Señor esté con vosotros. Con vosotros sí. Dios, Padre de los astros, que en el día de hoy iluminó las mentes de sus discípulos, derramando sobre ellas el Espíritu Santo. os alegre con sus bendiciones y os llene con los dones del Espíritu Consolador. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera habitable se posó sobre los apóstoles purifique vuestros corazones de todo pecado y los inmine con la efusión de su claridad. Amén. Y que el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas os conceda el don de la perseverancia en esta misma fe y así podáis pasar de la esperanza a la plena visión. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Somos ahora a llenar una de las reliquias de San Icasio que también nos ayuda para irnos preparando para el movimiento de la procesión que iniciaremos ahora enseguida en dirección a la parrote de San Icasio. Y que por tanto pues también os invitamos a poder hacer este acompañamiento a nuestro Padre. Glorificar a Dios con vuestra vida, podéis ir en paz. ¡Gracias! ¡Gracias!